Hola, ¿cómo estás? Soy la sombra negra que ha venido a entretenerte en este mundo cinematográfico de YouTube con mi canal, Kalea Music Hoy te presento Tips para ser un buen actor Aunque yo no soy actor pero te los voy a presentar el día de hoy Dios mío, bendíceme en estos momentos que estoy grabando para estas personitas que quieren aprender cómo ser actor aunque yo no soy actor pero en este momento de mi sabiduría para hacerlo y transmitir todo ese conocimiento para que ellos vean y me tomen como guía Después de esta oración vamos a restregar un poquito de hierbita en nuestra nariz para sentirnos mejor durante toda esa transmisión y este rodaje que te voy a hacer con mucho cariño Espero que aprendas porque si no te voy a pegarte ¡Ay! Corte Ajá y no Este es el momento de aprender cómo ser actor Yo te voy a brindar esos tips Tienes que ser algo bien tomado serio concentrado en lo que estás haciendo y esta vez vamos a ser tres tipos de actores El que está llorando El que está molesto y el actor y el actor vengativo el que siempre está ahí fregándole toda la telenovela para hacerte sufrir o en cada película para dar batalla siempre a los buenos En todas las películas siempre los buenos ganan para que sufren al ganar pero ganan y los malos pierden se queden llorando se quedan en sus casas ahí sin saber qué hacer reflexionando para sacar otra película si es que esta vez me va a ir bien como villano o de repente voy a ganar no sé pero no sé qué estoy hablando pero les estoy enseñando espero que aprendan tomen nota y anoten aquí cómo dominar una cámara lo primero es eso dominar una cámara para ser actor no necesariamente es que te sepas todo un libro completo no mi amor no 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 si piensas eso te estás equivocando para ser actor hay que nacer con ese sentimiento aunque no nazcas con ese sentimiento pero te puedes formar en el camino si es que así tú lo quieres así es que no sé por dónde vamos a empezar pero ay qué apestoso Dios mío ay qué es esto qué hace por aquí no sé a ver el primer rodaje 3, 2, 1 cámara acción la puta ay no quisiera agarrar mi cartera para poder irme a la esquina porque no tengo dinero tengo tantos hijos por criar y esta pandemia ha afectado tanto mis necesidades de mi familia que me veo obligada a vender mi cuerpo como si fuera un producto de supermercado a cualquier postor y a cualquier precio pero no importa todo sea por el amor de mis hijos espero que mis hijos se sientan orgullosos alguna vez ay qué migraña ay mis preservativos no sé dónde los dejé ay Dios mío corte siguiente personaje la villana de todas las telenovelas 3, 2, 1 cámara acción hola qué tal mugrientas crees que con ese tipejo me vas a rebajar jamás antes muerto me puedes ver en el piso pero jamás me voy a rendir así que te ubicas porque aunque el piso esté parejo hay niveles mi amor así que ubícate en tu lugar de mugrosa como eres y no te compades conmigo porque tú y yo somos igual no somos iguales así que regresa por donde viniste la puerta está abierta salve mugrosa siguiente escena la maltratada de la telenovela 3, 2, 1 cámara acción se puede saber de dónde coño apareces tú a estas horas de la noche te das cuenta qué horas son eso quieres para yo soportarte así quieres vivir yo no quiero vivir toda mi zorra vida así de esa manera soportando de todos tus ridiculeces todas tus infidelidades de dónde crees que regresas ya viste el reloj míralo ya estoy harto de soportarte ya no te aguanto ni un segundo más en esta casa te me vas te me vas así como llegaste así te me vas no te voy a soportar jamás prefiero vivir solo a que una persona me estorbe mi vida a que me detenga todo lo que yo tengo todos los proyectos todos nuestros planes que teníamos de matrimonio lo detuviste ahora por tu culpa ahora te me vas ¿por qué me tratas así Alberto? si yo te he dado todos los mejores años de mi vida ahora tú me tratas de esa manera ¿por qué? toda mi juventud todo lo que yo tenía de belleza ¡Legardiza por tu culpa! ¿ahora qué quieres? ahora me botas ahora yo no te sirvo ahora no te sirvo para nada ¿qué crees que soy? ¿crees que soy una mendiga para mendigarte un centímetro de amor? jamás si así lo tienes tú es del mismo tamaño te voy a abandonar porque no te necesito tengo otros mejores es que tú y tú no me vas a venir a detener nada así que ubícate primero ¡hijo de feo! ¡lárgate! 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 yo no te quiero ver más nunca más por aquí ¡lárgate! sí me voy a ir pero antes devuélvame mi virginidad que es lo único que no te pertenece de mi cuerpo así que me voy para siempre jamás regresaré con una mugrosa persona como tú ¡ay! qué lindo se siente actuar qué hermoso me he metido en el personaje tanto que ni siquiera he sentido me he sentido como si estaría rodando en una de las películas más importantes como el protagonista principal de esa historia 3, 2, 1 corte esta cosa no funciona no sé pues tengo que comprar otro guionista por favor cámbiame esta basura así que chicos espero que les haya gustado estos tips presenciales precisos para que ustedes puedan aprender y seguir su sueño de ser actores porque el sueño puede ser grande pero tus propósitos debes aprender a manejarlos ¡ay no! como me encantaría yo quiero tener un millón de amigos así más fuerte y poder cantar ¿pero en dónde? ¡ay qué tonto! las ideas se me fueron de la cabeza pero por tu culpa por querer instruirte en este camino tan bonito que es estar frente a la cámara esta es mi personalidad así como le ves bueno yo soy un chico tranquilo mi personalidad te es hola ¿cómo estás? no sé qué voy a comer mañana de pereza ¡ay no! no quiero trabajar eso es mi personalidad pero si yo quiero meterme en una locura como esto lo puedo hacer y espero que me entiendas mi locura si me sigues lo vas a entender pero si no y si no quieres desliza no estás obligado ¡ay qué delicioso! nos vemos espero que les haya gustado suscríbete suscríbete y dale like a este video si te ha gustado que lo hago con mucho cariño para darte una sonrisa aquí detrás de esta pantalla que tú me vas a ver si es que me vas a ver también bueno igual te lo agradezco y nos vemos hasta el próximo video chau 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 Gracias.